Los colombianos también pueden acceder al teletrabajo. ¿Se puede saber qué es el teletrabajo? El teletrabajo es una opción de empleo desde cualquier lugar. ¿Cómo se puede trabajar sin estar presente físicamente en una empresa? Utilizando las tecnologías en comunicación como Internet y telefonía celular que permiten transmitir y recibir información en forma de voz, textos e imágenes. ¿Qué derechos tienen los teletrabajadores? Los teletrabajadores tienen los mismos derechos que cualquier trabajador del sector público y privado, entre otros, a tener seguridad social e iguales condiciones salariales. ¿Cómo se garantizan los derechos laborales en el teletrabajo? Cumpliendo el decreto que reglamentó el teletrabajo en Colombia, el cual se puede consultar junto con las guías para la implementación del teletrabajo en www.mintrabajo.gov.co barra inclinada teletrabajo. ¿Y el teletrabajo se está promoviendo en Colombia? Sí, tal cual. Ya hay más de 4,000 empresas privadas con esta modalidad de trabajo y 31,000 teletrabajadores. El teletrabajo mejora las relaciones laborales, la movilidad en las ciudades y el tiempo de desplazamiento, lo que permite mayor calidad de vida de los trabajadores. Bueno, entonces ojalá que el teletrabajo permita más empleo respetando los derechos de los trabajadores, tal cual.